Siempre ha existido un debate entre si estamos solos o no en el universo, y diferentes personas vivimos en la búsqueda de pruebas que nos confirmen estas teorías. Se están detectando unas señales en el universo que podrían darnos la posibilidad de que existe algo más afuera. Hola amigos, mi nombre es Gabe Hash, ¿cómo están? En noviembre del 2018 les publiqué una noticia en donde científicos de Harvard tiraron una teoría de que el objeto interestelar o mamúa podría ser de oriente extraterrestre y éste podría tratarse de una sonda que vino en reconocimiento al interior del sistema solar. Pero como les dije, esta es una teoría que aún sigue en investigación, pero el día de hoy les traigo una noticia en donde científicos canadienses están detectando unas señales cósmicas que podrían también tener un origen desconocido. ¿Por qué he mezclado ambas noticias? Porque me alegra saber que posiblemente estamos ante un paso de que científicos comiencen a ver cosas que no tengan una explicación y éstas podrían llevar a ser de origen extraterrestre o desconocido. Un comunicado publicado el 10 de enero del 2019 resume dos estudios publicados en la revista Nature en donde han registrado misteriosas señales de milisegundos de duración que provienen de un lugar desconocido fuera de nuestra galaxia, ubicado a unos 1500 millones de años luz. En total, durante el año pasado se descubrieron trece fenómenos como éste, todos en el verano. Hasta ahora, los científicos habían detectado sólo una señal repetitiva a la que denominaron como FRB 121102, captada en el 2012. Esta se repitió 16 veces y su origen fue rastreado en una galaxia enana ubicada a 3000 millones de años luz. La nueva ráfaga, llamada FRB 180814.J0422-73, se repitió seis veces. Además, los investigadores reportan que siete de aquellas trece ráfagas se registraron en la frecuencia de 400 MHz, que sería la frecuencia más baja registrada hasta ahora para este fenómeno. La más baja anterior fue de 700 MHz. La primera ráfaga rápida de radio, FRB 010724, fue detectada en el año 2007, por un grupo de científicos de la Universidad de Virginia Occidental. Mientras estudiaban los datos recopilados por el telescopio australiano Parkes en el 2001. Desde entonces, este fenómeno cósmico ha pasado a ser uno de los principales enigmas astrofísicos sin que se haya logrado aún comprender su naturaleza. La pregunta que muchos nos hacemos es por qué han catalogado estas señales como si fueran de origen desconocido o extraterrestre. Y es que cabe aclarar que para muchos astrónomos, estas señales son generadas por poderosos fenómenos astrofísicos que emanan desde miles de millones de años luz fuera de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Estos fenómenos podrían incluir agujeros negros y estrellas de neutrones superdensas en fusión. Sin embargo, científicos del Centro de Astrofísica de Harvard, Simpsonian, sugieren que podría ser evidencia de una tecnología alienígena increíblemente avanzada. En sus palabras, dijeron que vale la pena contemplar y comprobar un origen artificial. La investigación sugiere que las FRB podrían ser fugas de transmisores alienígenas del tamaño de un planeta. Estos transmisores podrían usarse para impulsar naves espaciales gigantes. Hasta el momento esta es toda la información que se tiene sobre estas señales desconocidas, pero a medida que vayan actualizando y descubriendo ellos aún más, se los vamos a ir haciendo saber. Y esto, como lo dije a un principio, nos abre la pauta de que pronto podríamos quizás encontrar alguna señal extraterrestre que nos confirme que no estamos solos. Quiero decirles que para mañana tenemos un en vivo en el canal de CAVE, no se lo pierdan y vamos a hablar sobre señales extraterrestres y posiblemente sobre el origen de la existencia extraterrestre. Así que no se lo pierdan, va a ser a las 4 pm hora El Salvador. Juzgan ustedes mismos. Juzgan ustedes mismos. Juzgan ustedes mismos.